Muy buenas gente, mi nombre es MSNCNMDQ, nuevamente desde el sótano underground mundialista crew, y el día de hoy voy a estar reaccionando a una recomendación, esta recomendación viene por parte de el édito venezolano, el tema es epígrafe de AJ, no se como lo se pronunciara vamos a chequear un poquito, esta en las plataformas digitales, perfecto, muy bien, bueno la verdad que no conozco el tema, se estrenó hace poquito, hace unos días, una semanita más o menos 253 visitas, no tiene mucho, así que puede ser una perla, es que yo siempre digo, de que la gente no lo ha escuchado mucho aún, y la puede llegar a romper, la verdad que vamos a ver con que nos encontramos, vamos a abrir acá, y vamos a darle play. Play Yeah A J Panhea Films Dice Buenas J P A J A J A 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 su corazón la depresión se alberga la distracción el suicidio poster la muerte suma la vida resta el prejuicioso es quien en verdad apesta y me pregunto por qué nunca me contesta gana quien lo intenta pierde quien no apuesta un golpe te hace fuerte una opinión te afecta si vives preocupado porque no te desconecta soy de pocas palabras que suelen ser perfectas dichas en el momento exacto a la gente correcta las oportunidades no se encuentran cuando estoy en el modo se nadie me desconcentra esto no es un tema esto es la patente que no pudieron robar la tesla el oro y la fatiga le queda a quien se fuerza en mi cora hasta la mente y en mi mente está la fuerza si actúas por inercia tu odio es el que piensa tu confianza te decepciona como recompensa si no sabes por qué inventas la mentira desencadenó una furia de tormentas si no sabes por qué inventas esperas quedando otra oportunidad no te mientan mierda y el pentágono me gobierna solo hago caso a mis padres y a tus piernas el ojo de la envidia es quien te observa la boca más floja tu secreto lo conserva muy bueno mucho las leyes se hicieron para romperlas el amor para cuidarlo la luna para verla la muerte para evitarla la vida para perderla y los pases de andrea pirlos para llamarlos perlas muy bueno la verdad que muy muy bueno el vídeo bastante simple me se va me se va a que este el otro también para que la gente pueda seguirlo y demás técnicamente es muy muy preciso golpea en el momento justo tiene frases conocidas pero también tiene frases increíbles hay una parte para ver si puedo encontrar no está que a frank le levanta una tuerca y a muchos a las que le sobra es increíble la verdad que me gustó mucho no lo conocía sinceramente a jota no sé qué tienen con pirlos porque ahora yo no le presté mucha atención a andrea pirlos pero hay otros temas que lo mencionan la verdad que no sé si me estoy perdiendo de algo pero la verdad que en sí el vídeo está está bien simple como me gusta porque si se puede interpretar bien el mensaje y la verdad que tiene buen nivel se nota que es una persona todavía muy joven que tiene mucho por delante pero si ya este nivel está escribiendo así creo que puede llegar muy lejos siempre y cuando uno tenga la disciplina y el comportamiento que debe tener así que la verdad me gustó mucho la verdad que creo que va que puede tener un futuro es que le de muy bien es que le de muy bien Así que nada, la verdad que muy contento por la recomendación Vamos a agradecerle a Erudito Venezolano por la misma Así que nada gente, espero que también les haya gustado Yo lo que sugiero es que ustedes, como ha hecho Erudito Se suscriban al canal para que me puedan recomendar y mencionarme Sin che reaccionar este, reaccionar lo otro Y yo me lo anoto y así como en este caso lo reacciono Y les dejo mis redes para que ustedes puedan seguirme, comentarme, arrobarme, mencionarme y todas esas cosas Total, suscribirse y seguirme, todas esas cosas es gratis Así que aprovechen Nada, comenten mejor que les pareció Comentenme si tienen algún tema así de este artista o de otro que quieren que reaccione Para anotármelo y apenas tenga un huequito como siempre comentarlo y reaccionarlo Así que nada gente, espero que les haya gustado A mi me gustó mucho, la verdad me gustó mucho El beat está también muy bueno Creo que que adecua la voz de cara al beat para formar una linda armonía Así que la verdad que está muy bien Y bueno, espero que, como les digo, que les haya gustado Sin más, mi nombre es MC Medicina MDQ Mundialista Crew desde el sótano underground Lo estamos viendo en otra, cuídense mucho Les Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video